hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal hoy quiero enseñarles cómo ustedes pueden en su radio de un chevrolet spar gt 1.2 en este caso vamos a tomar como referencia un modelo 2015 como pueden ustedes como pueden ustedes poner a reproducir auxiliar o una memoria usb en este caso ya tenemos una memoria usb insertada entonces sencillamente ustedes van aquí donde dicen city house y tocan y automáticamente si ya tienen la memoria insertada el sistema va a comenzar a leerles la memoria y entonces vamos a esperar un poco noten ahí ya está reproduciendo si lo notan ya está reproduciendo si lo notan por derechos de autor entonces vamos a colocar la música y de esa forma entonces tú ya puedes utilizar tu memoria usb en tu chevrolet spar gt 1.2 no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc